No es necesario guerra de almohadas Si que eres linda hoy la hago yo Por tan pocos platos no da pudrirla Usa cuchara, solta el tenedor Tengo una duda, si nos besamos ¿Quién se va a sonrojar? Te quiero tanto Orégano Perejil Y un poquito de cúrcuma Las cucharitas y tas de postre Te corresponden o también a mí Yo compré helado Vos lo probaste Cuenta el mandado O el saborear Feme sincera Si nos casamos ¿Quién va a cocinar? Te quiero tanto Te quiero tanto Siempre vamos a correr A mover la colita Que no le avergüence mi siela Semillas de calabaza Te quiero tanto Siempre vamos a correr Vamos a correr Cielita 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 Prometí dejarte Y te encontré Cuando estaba más solo Como si hubieras intuido Que estaba destruido Me compré un Siramalbec Y te puse Entre mis manos Y me acordé De tu perfume De tu manera de sonar Y con los cristales rotos Hicimos un montón de canciones Después nos quitamos la ropa Y nos fuimos De vacaciones De vacaciones Tres, cuatro Formadas Y te hago tanto Y te puse Me confrén Y te puse Y te puse ж sensitive Más amor, menos motor Pedalear, no contaminar Correr las nubes, saludar al sol Ir aprendiendo del aire Ir aprendiendo del aire Devolverle el cielo al chakra corona Devolverle el hielo a los polos Conociendo amigues, compartiendo frutas Cuerpo se limpia, mente es amor Cuerpo se limpia, mente es amor Más amor, menos motor Pedalear, no contaminar Correr las nubes, saludar al sol Ir aprendiendo del aire Ir aprendiendo del aire Devolverle el cielo al chakra corona Devolverle el hielo a los polos Conociendo amigues, compartiendo frutas Cuerpo se limpia, mente es amor Cuerpo se limpia, mente es amor Más amor, menos motor Pedalear, no contaminar Correr las nubes, saludar al sol Ir aprendiendo del aire Ir aprendiendo del aire Ir aprendiendo del aire Devolverle el cielo al chakra corona Devolverle el hielo a los polos Conociendo amigues, compartiendo frutas Cuerpo se limpia, mente es amor Cuerpo se limpia, mente es amor Más amor, menos motor Pedalear, no contaminar Pedalear, no contaminar Sin pan integral Sin pan integral Con semillas Para comer con miel Me quedé Me quedé sin tus besos Sin tu mirada Sin tu cuerpo Dormido En mi cama Y eso no Y eso no Me hace bien Buscando los motivos Olvido el corazón Y bajo a la cabeza No quiero juzgarte Me llevo la basura Te dejo la belleza Es mi forma De enfrentar La tristeza Me quedé Sin lo que Más quería En este instante Estar con vos Abrazarte Y dejar Que el amor No sane Buscando los errores Encuentro la armonía De quererte tanto Son tantas las canciones Que se me acaba el blog Se tiran los marcadores Es mi forma De expresar La torpeza Es mi forma De enfrentar La tristeza La tristeza La tristeza Es mi forma Es mi forma De la tristeza En un mar De marcador azul De marcador azul Cazando poemas Con flechas Entre sonidos Entre sonidos De virimbau Con ojos rasgados Por el viento Que tesoro Que tesoro Sin encontrar Te picaban Las aguas vivas Y las algas Te sabían sanar Y vivir de cantar Y leer sin correr Y volver a nacer En cada mirada Y volver a nacer El mundo está casi vacío El mundo está casi vacío Pensas con los pies en el mar Tu espejo tiene mil peces Y una tabla de surf a estrenar Sobre una imagen borrosa Sobre una imagen borrosa De la india diosa Yakti Adivinas Todos los futuros Con tus labios Carmesí Y vivir de cantar Vivir de cantar Y leer sin correr Y volver a nacer Y volver a nacer En cada mirada La diosa india Shakti Om Shanti Om Om Shanti Om Y el océano Y vivir de cantar Vivir de cantar Y leer sin correr Y volver a nacer En cada mirada A la mirada A la mirada A.... A la mirada A la mirada A la mirada A... En cada mirada Da... Ce... Desafinado y fuera de tiempo Nunca me van a pasar por la radio Ni voy a tener un millón de groupies Ni voy a salir bonito en un videoclip Algunos nacimos para el underground Y grabamos con sistemas precarios Pero qué lindo no trabajar con ningún garca Y aunque suene mal, decir lo que querés Y aunque suene mal, decir lo que querés Y aunque suene mal, decir lo que querés Pero qué lindo no transar con ningún garca Y aunque suene mal, decir lo que querés Un, dos, tres, cuatro Y aunque suene mal Decir lo que querés Y aunque suene mal, decir lo que querés Te gustaban las piernas tostadas de una tenista La llevaste a dormir a tu casa Le quitaste la faldita blanca La faldita blanca Pensás en raquetas Pensás en sus piernas Pensás en tostadas Con manteca y miel Con manteca y miel Necesito un mate 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 Te quedaste pensando si te amaba Ya en tu corazón Pica la pelota Pica la pelota Pica la pelota Tengo que ir a entrenar Dormimos un montón ¿Qué hora es? 15 40 Game Duermo desnudo Está lleno de mosquitos Y me lleno la cama De polvo de ladrillos Duermo desnudo Está lleno de mosquitos Y me lleno la cama De polvo de ladrillos Duermo desnudo Está lleno de mosquitos Y me lleno la cama Me pican las pelotas Soy un Budapunk Estar Estar Tirado en la cama Con vos es lo más lindo Tocar La guitarra Dejarte libre Repicar Sobre el cubre Camas Amasar Una tarta Casera Cortar La cebolla Llorar No tiene nada de malo La última vez que nos vimos Nos curtimos Y estuvo muy bien Hoy Ya no me querés Recargo el vaso De Fernet Te amo Ponemos un discote Tiro un beso Y me lo esquivas Si no aprendo a ser libre Cenamos Las estrellas Corren Le falta sal Nunca me sale bien Eso de amar Igual Dormimos juntos Estoy en calzones Te quitas el vestido negro ¿Qué es esto? Estás Pero no estás Estás Pero no estás Sos tan diferente A las demás Desapegar Hasta donde me da Si no aprendo a ser libre Si no aprendo a ser libre Te estiras Tus dedos se encienden La tuca es la madrugada Me miras Me miras ¿Qué carajo estarás Pensando? Yo sé que me amás Pero de una forma Tengo flash Tengo flash Estás No estás Estás No estás Tirado en la cama Tirado en la cama con vos Estás No estás Estás No estás Soy un Budapunk 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 Soy un Budapunk